Hola, ¿qué tal? Soy Judith Torrea, periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez, México. La situación de los medios, como periodista, estoy bastante preocupada. Creo que vamos a llegar a la situación donde no se haga periodismo y nos planteemos si estamos haciendo propaganda. ¿Qué es hacer propaganda? Pues es seguir solamente una versión, la versión oficial de los comunicados de prensa, de las rodadas de prensa, donde el reporterismo de la calle, donde se cuestione la versión oficial, no se haga. Y no se haga no porque el periodista no quiera, sino porque los medios de comunicación, las empresas que pagan a los periodistas un salario irrisorio, o que incluso no les pagan, pues no tienen posibilidad, no tienen tiempo, no les da el día para contar esas historias que deben de contarlas bien. Creo que nos planteamos un futuro que por una parte los medios tradicionales y no tradicionales no nos van a estar informando lo que realmente pasa en el mundo. Y lo vemos ahora mismo claramente en España. Para saber lo que está pasando en España, no leas los medios tradicionales, vete a los medios no tradicionales y todavía falta mucho para tener una perspectiva de lo que está pasando en un momento muy crítico en este país. Estoy muy preocupada, pues bueno, pues los despidos, los medios referentes, no solamente España, sino en el español. Son referentes medios en Latinoamérica también. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese periodismo? El hacer periodismo desde el Internet, como algunos directivos dicen, que ya todo está en el Internet y que se puede hacer periodismo desde las redacciones, eso no es periodismo, lo siento. Periodismo es cotejar fuentes, ir a la calle, reportear algo bastante básico y tener muchísimas fuentes. Por otra parte, estamos en un momento fantástico, en un momento de oportunidades para las personas que realmente amen ser periodistas, sientan esa pasión de contar las historias y creo que estamos en el momento de crear nuevos proyectos donde periodistas lideren el periodismo de tantos ciudadanos que han comenzado a contar lo que sienten en blogs y que imagínate si estos ciudadanos conocen los principios básicos del periodismo, que es la ética, que tanto se ha olvidado en las corporaciones de medios de información. Así que, bueno, mi opinión es que estamos en un momento crítico, en un momento de crisis, pero de las crisis salen mil oportunidades y hay que aprovechar esas oportunidades. Lo que yo intento, por ejemplo, en mi trabajo es dar sobre todo la voz a esas personas que tienen esa voz, pero que se les ha arrebatado muchísimas veces en los medios tradicionales o que no se escuchan esas voces. A mí me parece que es urgente saber cómo esas personas que sufren unas realidades muy fuertes se sienten en diferentes momentos de su vida, en diferentes momentos que nos pueden parecer normales, como celebrar el día del cumpleaños de tu hija sin tu hija, porque está desaparecida, o y no sabes dónde está y las autoridades no te dicen dónde están y la van a buscar. En Ciudad Juárez ahora mismo tenemos un grave problema, que es que hay una campaña muy fuerte para lavar la imagen de la ciudad. Los muertos, gracias al universo o gracias a la casualidad, están, no a las autoridades mexicanas, están descendiendo. Ya no son de 6 a 27 muertos como en los últimos cuatro años. Ya la media de muertos pueden ser de 2 a 6 cada día, que todavía es altísima. Pero las autoridades están cantando victoria, dicen que ya Ciudad Juárez está súper bien y estamos muchísimo peor que hace 5 años. ¿Por qué? Porque ha habido más de 11.000 personas asesinadas y las consecuencias de los asesinados más los desaparecidos y las desaparecidas. El próximo año cumpliremos 20 años de feminicidios, donde se han escalado el número de las desapariciones en los últimos cinco años y donde solamente hay comisiones ineficaces. Entonces, estamos en un momento donde se quiere tapar lo que realmente está pasando en Ciudad Juárez y nos enfrentamos a un nuevo gobierno presidencial, que va a ser del PRI, que es el gobierno que ahora mismo está en la alcaldía y en la gobernatura de Ciudad Juárez, con el presidente Enrique Peña Neto a partir del 1 de diciembre, donde se va a intentar olvidar ese sexenio de muerte que ha sido con el presidente Calderón y donde nos tendremos que haber preguntado, nos preguntaremos, ¿para qué hubo tantos muertos en México? Hay más de 120.000 personas asesinadas, a pesar de que el presidente Calderón dice que fueron 50.000. Estos son datos oficiales, se llama a las fiscalías, te pueden dar estos datos. Y entre 40.000 y 100.000 personas que han desaparecido. Y de estas personas no se habla. Imagínate cómo se puede construir un país donde se quiere obviar esa realidad. Cómo esa realidad no se vive en la fantástica y maravillosa Ciudad de México. Está la Ciudad de México a 24 horas en carro, en autobús de Ciudad Juárez, casi tres horas y media en avión. Entonces parece que todo está bien en el país, lo que se está viviendo muy fuerte es en el norte del país, sobre todo en Ciudad Juárez y en otras ciudades de México. Ciudad Juárez todavía sigue siendo la ciudad más peligrosa de México. A mí Ciudad Juárez me enseñó a vivir, me enseñó a convertir la adversidad en fortaleza. Entonces, a mí es una ciudad que me ha dado muchísimo. El precio, pues no lo sé, yo quiero ser positiva. A mí ha sido cuando tu pasión es contar historias, cuando sientes que esa es tu misión y puedes hacerlo. No hay nada que te lo impide para no hacerlo. Pues entonces lo haces. Yo creo que es una ciudad que me ha dado muchísimo y sobre todo me ha dado esa capacidad de vivir la vida intensamente. Porque sabes que la vida es un instante fantástico que se puede acabar en cualquier segundo. Y mejor no quejarse como tanto se quejan aquí en España cuando vengo de vacaciones. Y digo, ay, todo el mundo se está quejando. Pero ¿por qué no convertir esas quejas en acción, en productividad? Y este país sí que tiene las circunstancias de seguridad, por lo menos, ¿no? De seguridad que no existe en México y menos en Ciudad Juárez. Es un reto, es decir, yo cuando empecé a hacer mi blog y sigue siendo, es un blog gratuito, lo haces por pasión. Pero yo siempre pienso que si haces las cosas que sientes que debes de hacer, ¿no? Que no hay que tener, a lo único que yo tengo miedo en mi vida es en hacer lo que yo siento que debo de hacer en un determinado momento de mi vida. Entonces, cuando tú haces lo que sientes que debes de hacer, pues yo creo que el universo se acomoda, ¿no? Para que de una manera u otra puedas sobrevivir y puedas continuar haciendo el trabajo, la misión que tú piensas, ¿no? Lo que creo es que los medios de información y más en España nos están acostumbrando al esclavismo, ¿no? A que se paguen notas a seis euros la nota, me parece algo súper… o a que los periodistas accedan a trabajar gratis en medios de información que sacan muchísimo dinero por esa información. Quizá si nos uniésemos un poquito más hubiera más justicia, ¿no? ¿Qué harían los medios sin periodistas? Y no lo van a hacer nada, no van a hacer nada. Es decir, si no hay periodistas, realmente qué tipo de información diferente van a mostrar los diferentes medios de comunicación, ¿no? Noticias entonces de agencia, ¿qué es el periodismo? Creo que estamos en un momento de replantearnos muchísimo y de volver al génesis del periodismo, ¿no? Que es contar las historias como siempre las hemos contado, bien contadas, y que afecten, ¿no? Que lleguen al corazón y a la reflexión de las personas, ¿no? Para que puedan tomar sus mejores decisiones. Entonces, bueno. Gracias. Gracias.